La verdad que triste, creo que todos los mexicanos estamos tristes como está jugando la selección mexicana No lo podemos permitir, debe de llegar una persona que ponga orden Un entrenador que tenga pantalones para hablar fuerte con los jugadores Pero la verdad me da mucha tristeza ¿A ti te gustaría, cuando te vas a preparar después de ser gobernador para ser entrenador? Pues puede ser, yo lo he manifestado, lo he manifestado Todo llegará a su tiempo, me encantaría un día, como se los he dicho Llegar a la América, llegar a la selección de México, por qué no Pero con resultados, hay que prepararse Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo Que está un proyecto y si no, pues tendré la posibilidad de irme a Europa un mes A ver entrenamientos, partidos Porque ahí es donde se ven los equipos grandes, como se los he manifestado a ustedes Desde hace mucho tiempo, cuando estamos hombres en la selección de carácter Que luchen, que quieran a su país, cambien la camiseta Se ha perdido eso, eso creo que se ha perdido Yo cuando jugaba y había otros futbolistas, luchábamos por eso Por ese corazón, esos pinks pantalones que teníamos Y nos dolía perder Ahora yo creo que, no sé si les duele a los seleccionados Pero al final de cuentas, tengo algunos amigos ahí Pero pues es la verdad, ¿qué quieres que les diga? Pues es la neta, pues yo hablo así Y si los ofendo, si les falta el respeto, pues perdón Pues nadie me está contento Es falta carácter Ah, es falta que hay que hacerlo Como se los dije, hay que sacar jóvenes de fuerzas básicas Eso es lo que nos falta Yo se los he mencionado muchas veces Antes de ir a tres extranjeros y de todos los jugadores mexicanos Ahora tú dime Cruz Azul, Pumas, América, ¿qué jugadores? Bueno, ni en la América tiene un jugador mexicano que está jugando Todos vienen de afuera y todos son extranjeros Y no sé si en Cruz Azul En Cruz Azul creo que estaba Chuy Corona y el Cata me parece Y en Pumas no sé quién este Pero antes sacábamos cantidad de futbolistas mexicanos Y ahora no sacamos nada Porque no les damos la pinche oportunidad a los jugadores Eso es lo que necesitamos hacer Ahí en la América se cumplan los jóvenes Ojalá que esos jóvenes se queden en la América Igual que aprovechen esta oportunidad Los de fuerzas básicas de Pumas Los de fuerzas básicas de Cruz Azul Y que aprovechen esta oportunidad Para sacar a los extranjeros Muchas gracias Sabemos que somos mejor que ellos Pero hay que demostrarnos la gancha